La Hacienda de los Ganaderos La Hacienda de los Ganaderos La Hacienda de los Ganaderos Nosotros pues tenemos ya, estamos bravos pues contra ellos Porque ellos son gabinetes del Presidente de la República Después que se fueron esos sicarios poco a poco pues, o sea, ya tenían tiempo ahí y después se fueron de ahí Ahora es con la Guardia Nacional y Ejército Nacional de Machiqui del Estado Zulia también Ellos, o sea, no nos podemos pasar por el vía de Tocuco No nos podemos pasar ni si hay un grave persona tampoco Porque ya los ejércitos nos tienen agarrados pues hasta dos horas, hasta cuatro horas Hasta los caciques no pueden pues ni autorizar eso Porque el General Torres que dijo a Teniente Chirino que él mandaba en ese vía y hacer la guardia ahí Que el General Torres estaba mandando eso pues Y el General Moreno que los yupas no pasaran por Machiqui Ni para denunciar problemático lo que está pasando en la Sierra Perijana Que el señor Alejandro Chávez Vargas que vaya preso porque asesinó un anciano abuelo mío que se llama José Manuel Romero Que vaya Alejandro Chávez Vargas preso si es en retengo que lo agarren porque lo está cuidando el mismo ejército de Machiqui Porque los caciques están amenazados en la Sierra de Periján Por eso que ellos ahorita no están presentes, no han dado la cara Porque los han amenazado, el que se va hacia Caracas lo vamos a matar Lo vamos a tener fichado, no va a poder salir al pueblo Y como ellos no están aquí, nosotros decidimos nosotros mismos Nos van a matar, nos vamos a dejar matar No, vamos a elegirnos, vamos a ver quién va hacia Caracas Somos jóvenes, vamos a hablar por aquellos niños que vienen atrás Que manden un resguardo hacia la Sierra de Periján Porque no confiamos en los militares que están en el Estado Zulia Que manden un refuerzo hacia donde está la Hacienda Ticina, Cusare y Pajachiquita Pero no a golpear a la comunidad, no a golpear a las mujeres embarazadas No usar arma de guerra contra nosotros, porque nosotros no tenemos arma El arma de nosotros solamente es la boca y la mano Toda la Sierra de Periján está entregada por el Estado venezolano A Corpo Zulia para explotar carbón Fofato, varita, betonita, tosteno, circonio Varios minerales pues Y otra parte está entregada a las transnacionales del carbón Norteamericanas como la Pibody La inglesa como Anglo American La chilena como Carbone del Perijá La irlandesa Carbone del Caño Seco Son varios minerales pues que están allí presentes Donde están los compañeros Yuppa peleando sus tierras Esas tierras están dadas en concesiones Para explotar 28 mil hectáreas de fosfato Ya tienen derecho a la explotación Ya Corpo Zulia debe estar firmando contra nacionales mineras La explotación de ese fosfato Por eso que está muy fuerte esta lucha Porque detrás de esta lucha está el representante del gobierno El presidente de Corpo Zulia Que es la gobernación número uno del Zulia Que es el general Martínez Mendoza Él es el que comanda toda esa estrategia militar, social, periodística ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?